Música ¿Tuvieras a nacer que fueras? Futbolista Intentaría ser Cantante vallenato Pelotero Pelotero O Bob Canel Un gran locutor como Bob Canel O un gran pelotero como Robinson Cano Por ejemplo Más o menos Porque tu jugarías la segunda base Más o menos Serías un outfield Yo como diría el doctor Picasso Como barro en Cuba No le digas eso a Picasso Tú sabes lo que quiere decir Marenco Picasso nació en el corazón de Valledupar Y él siempre se lamentó No morda yo porque nací aquí en Valledupar Pero así es Dios A ver, él vuelve a nacer y Dios lo pone otra vez Ah, pues no es Marenco Probablemente Dicen por aquí en el chat que cosas creíbes en el programa Se deben hablar Claro Claro Que sería buen short storbo Buen short storbo Yo cuando jugué short lo hice bien Tenía buenas manos Se escribe el mismo Él mismo se escribe O sea, para que tú no me viste Tiene dos celulares Muy poca gente Yo no sé Marenco No, es que incluso cuando reapareció el equipo de olímpica de primera categoría El Rocky Núñez Me puso en la lista de peloteros que él invitó a los entrenamientos Y yo no quise Porque ya trabajaba Era el que le llevaba a la contabilidad No, no, no Jamás existió Ah, bueno Para que tú veas Tenía condición Acá no Deja que Él se siente mejor así de pie Es que él Él siempre tuvo La única forma de ver separado Los dones que él recibe de lo alto Tiene que ver por ejemplo Su capacidad creativa para inventar Este sería uno de los mejores canaleros del mundo Pero él no es canalero afortunadamente Él es un hombre que trabaja Se rebuca Jamás le ha cogido la canada ¿Tú le has cogido la canada? Jamás ni nada Siempre he sido de mi bolsillo Tú has sido de tu bolsillo Has trabajado Y te ha tocado caminar duro Todavía estoy caminando Todavía estás caminando Bueno, ¿qué fue lo que pasó con aquel muchacho Que tú dijiste que era narrador? Porque tú querías No sé si eras tú el de la historia O un vecino No, yo cuando eso me dio a venir de San Juan Pero en San Juan había un muchacho Que él quería narrar todo Y una vez se metió Y tuvo la osadía No, pero él quería narrar ¿Qué quería narrar todo? No, él narraba Cuando ya empezaba fútbol en San Juan Y había campeonatos de softball De béisbol De fútbol Todo lo narraba Y una vez tuvo la osadía De meterse en una corraleja Ajá Y dice Y ahí está Acaba de salir un toro Y el toro mira a su dueño Tú sabes que en la corraleja Se ponen los dueños Que ellos dan los toros Para que lo mantén Y dice Y el toro cabrero Alza la vista Y mira a su dueño Y en el palco Y le dice Que no sea tan desgraciado Porque lo me trajo para acá Y dice Al toro El toro que le dijo al dueño Que no fuera tan desgraciado Porque lo trajo para acá Para que lo fregaran en la corraleja Bueno, un día Se murió un patricio En San Juan Y no había nada que narrar Y el tipo se le dio Por narrar El sepelio De un patricio Un hombre Que era todo en San Juan Como un patriarca Se llamaba ¿Cómo el señor? El señor se llamaba Juan José de las Alas Entonces El doctor El fue alcalde de ahí Sí Pero él la hizo mucho Por el pueblo Fue el que mandaba Para aviventar la primera calle Entonces un día Se murió el tipo El tipo Ese hombre no tomaba Ni nada Y el doctor Manuel González Le dijo González Angulo Angulo Que fue alcalde Sí Que fue presidente Un patricio Un bacán Un duro Sí Bueno Aquí le decimos Patricio El que paga las cuentas No, ya no Patricio es un topo Tú sabes que Bíblicamente Es como un profeta Un Isaías Más o menos Así como tú Bueno Entonces Se le dio por Ir a narrar El sepelio Del patricio Él andaba Con una Con una Vaina Una parlante Y una batería Guindada en el hombro Un megáfono Sí, un megáfono Y se fue para la iglesia Esperarle El doctor Manuel González Le dijo Tienes que respetar Esto no es el béisbol Ni el softball Ni lo que tú Estás narrando En la corraleja Que le pones Apodo a los demás Este señor A pesar de ser cadáver Es un señor Muy respetable En San Juan Ya es un cadáver Y tal Dice No, tranquilo doctor Y se puso En el parque Frente a la puerta Dice Ahí está el sepelio En la puerta Y Ya le están haciendo Los últimos óleos Él no dijo Los santos óleos Sino los últimos óleos Se lo están haciendo Y ahí sale Lo viene encargando Del lado derecho Viene Gilbertico Romero Juan Mangulo Y viene también El señor Gilberto Barrio Del lado izquierdo Viene el cachaco Cuevas Y viene así Ya sale del iglesia Y viene Viene un hombre Muy bueno En San Juan Ese hombre Hizo mucho bien Por el pueblo Y sigue Ya pasan aquí El parque Llegan al palacio Municipal Y giran hacia la izquierda Para coger la calle Del cementerio Van pasando Por donde El difunto Pompilio Barrios Donde la señora Soy Langulo Ahora pasan Por la curtiembre Del viejo Julio Calvo Están pasando También por el cine De Manuel Arrieta Más conocido Como Maneconcha Ya siguen La calle principal Siguen Atraviesan El puente de piedra Hecho por los espalones Españoles Que es una reliquia Para San Juan Siguen ya directo Llegando al cementerio Llegan Frente al cementerio Y giran Hacia la izquierda Los que van cargando El sepelio Del santo Hombre Y se llevan directo Caminando a la puerta Se atraviesan El marco De la puerta Y está listo No lo salva nadie Ya lo cavaron preso Oye mi hermano Porte bien Te conozco bien Estás mentiroso Tú eres No lo salva nadie No lo salva nadie Gracias Eso es Marco T Marco T El cachaco Marco T Como le decimos Cariñosamente Este Aquí en la redacción Del noticiero El chaco cuando se mete Es un traco Hay dos Hay dos Marco T Aquí El bueno y el mal Está el de Sevilla Y está el cachaco De Puerto Bogotá De Puerto Bogotá Un día se tomó Unos tragos Y iba con su llave Un carnal Toño 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 Toñito Que es más fiel Que el carajo Y un día le dice Como el Renault 4 Va tomando tragos Y le dice Toño Bájate aquí Fíjate la llanta de atrás Porque me parece Que está como flojón Y se baja el Toño Y cuando se va A cerrar la puerta Y arranca Y lo dejó tirado Es malambo Que no es lo mismo Eso vaya malambo Y son llaves No, pero eso no fue lo peor Hay más Es que él En su laguna No sabía para donde iba Y cogió fue para allá Se volvió Se fue O sea, en vez de venir Para Barranquilla Iba hacia Sabana Grande Cuando de pronto Se percata De que va mal enfocado Frena Da la vuelta Y se regresa Y se da cuenta Que había dejado Toño tirado No tanto eso Sino que iban para allá Para el sur Y entonces Cuando él recompone el camino Que viene hacia acá Toño esperando Porque Toño Taba así con un peso Y Toño que ve el carro Del cachaco que viene Y dice Ojalá Se regresa a buscarme Fíjate tú Ojalá No se le olvidó Que yo estoy aquí Y le sacó la mano así Como Cuando uno mete la mano Pidiendo chance Y el cachaco Lo que hizo Fue que le pito Y siguió derecho Y lo dijo Lo que quería Significar Lo que es uno Enlagunado